Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor, soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como nombre mi destino y corazón Ya ha pasado y algún tiempo pagaste mi noble gesto con columnas y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rincón Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York Fue en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor, soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como nombre mi destino y corazón Ya ha pasado y algún tiempo pagaste mi noble gesto con columnas y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte Vuelve ahí cabaret, no me importa ya tu suerte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rincón Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York Adiós, 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 cabaretera Adiós, adiós Gracias y buenas noches Adiós Adiós Adiós